Quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que me quieras, quiero dame de tu fuente Dime que eres mía, solo mía Da un beso de tu boca que puedo morir de ser Que voy a quererte tanto hasta te la maneje Da un beso de tu boca que puedo morir de ser Que voy a quererte tanto hasta te la maneje Cuando te veo pasar por mi calle No quiero niña que te vea nadie Tú me estás hablando, padre, y no te lo quieres No quieres niña que te perdone Vente conmigo que voy a darte Caramelito para enamorarte El caminito por donde ando El que eres tuyo me está matando Quiero que me quieras como yo te quiero Que me quieras, quiero dame de tu fuente Dime que eres mía, solo mía Tan un beso de tu boca que puedo morir de ser Que voy a quererte tanto hasta te la maneje Tan un beso de tu boca que puedo morir de ser Que voy a quererte tanto hasta te la maneje Cuando te llamo y tú no vienes Será por eso que no me quieres Con la brisa yo soy el viento Eres la causa de mi tormento Quiero que me quieras como yo te quiero Que me quieras, quiero dame de tu fuente Dime que eres mía, solo mía Quiero que me quieras como yo te quiero Que me quieras, quiero dame de tu fuente Dime que eres mía, solo mía Pepe, Antonio, os quito esto y os presento a Gloria Bienvenido, que maravilla, que maravilla empezar con tanto ritmo Bueno, os estaba yo escuchando Pepe, Antonio Y me estaba yo acordando de muchas cosas De muchas galas que yo tuve la suerte de presentar a Bordón 4 Pero me estaba fijando en una cosa, Pepe que es el más veterano El sonido Bordón 4 Eso existe, porque yo escuchándote ahora digo Esto sería identificable en cualquier rincón Con cualquier grupo que cante y que toque ¿Qué sello tiene Bordón 4? Pues la verdad que yo creo que ese es el misterio del grupo Que tenemos nuestro sello propio Pero bueno, también hombre Yo creo que todos los grupos tienen su sello propio Ya, que buen diplomático Y nosotros pues tenemos esa condición De que siempre hemos guardado el mismo estilo Y tenemos este sello Bueno, nuevas canciones, canciones de siempre Hay un poquito de todo La triste despedida de Tito El pasado mes de abril Uno de los componentes de Bordón 4 Esta es la vida Para gente que lleva muchos años en el mundo de la música La evolución ¿Tú, Antonio, cuántos años lleva ya? Veinte Veinte años Veinte El bordonero ya tiene un nuevo disco para disfrutar El nuevo disco de Bordón 4 Bordoneros de todas las generaciones Porque estos reyes de la rumba Han ido pasando de padres a hijos Puede que incluso algún abuelo Que haya por ahí Que diga Mieto, te voy a poner Esitazo de Bordón 4 Y entonces, claro Ustedes me lo han dicho Esas canciones de toda la vida Aquí las tengo yo Golpes de taberna Altorete Palacio de Cristal Corazón de Piedra Y... ¡Qué cara más bonita tiene! ¡Hombre, por favor! ¿Quién no ha tarareado? Pero si esto es un clásico de nuestro país Y lo que queda Lo que queda, Pepe Por supuesto La verdad que parece que no Parece que fallé Pero han pasado muchos años Y gira, ¿no? Y moverse por el país Y abierta contratación Tenemos mucha suerte Que el público nos sigue queriendo Y lo tenemos a favor Y eso es lo mejor para un artista Pues habéis sido un referente Y lo seguís siendo La música de Bordón 4 Va a volver a la carretera Va a volver por todos los rincones de España No se lo pierdan Hay nuevas canciones Hay canciones de siempre Y ustedes se lo van a pasar bomba Ha sido un placer Arrancar hoy nuestro programa De en compañía Con la música Con la buena gente De Bordón 4 Gracias, chicos